Bueno, buenas noches a todos. Tengo ciertos pedidos de hablar hoy sobre temas paranormales. Yo creo que todos los temas son interesantes, siempre y cuando los podemos abordar en profundidad. Y también que sea como una enseñanza, que nos puedan también servir para nuestra vida, para nuestro caminar y para nuestra forma de sentir. Yo creo que todo debe ser una enseñanza, no solamente algo como una inquietud o un flash, como lo ven en la película. Pero no, tiene que dejar un mensaje para nosotros, nos tiene que enseñar. Si no se enseña, es útil, es positivo, hablar de temas paranormales. Pero si no es positivo en ese sentido, entonces no tiene valor nada más de conocer una situación paranormal. ¿Y qué nos dejó? Después nos preguntamos. ¿Qué nos enseñó? Yo creo que todo tiene que haber una enseñanza, una experiencia de vida, y eso es muy importante, muy importante. Hoy les voy a hablar de una casa que estaba embrujada. Veremos embrujada, que estaba tan mal, tan negativa, que todo lo que pasaba ahí era desgracias y desgracias y desgracias. ¿Cómo se entiende que una casa tenga tantas desgracias? ¿Cómo, dónde lo guarda esa energía tan negativa para que crean esa desgracias? Bueno, eso es lo que vamos a hablar. Uno habla de casas embrujadas, o porque hubo un muerto, hubo un ahorcado, o hubo una situación desesperante, de una muerte desesperante, o un crimen, y esa casa queda marcada por ese crimen, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces preguntamos, ¿es todo verdad lo que está pasando? O es mucha fantasía e imaginación, o producto de miedos, etcétera, etcétera. Les voy a hablar de esa casa donde una señora me vino a hablar que ella no puede, ella se fue a vivir en la casa de una hermana porque no puede vivir en esa casa. Pero también existe, yo pensé en ese momento, que pueden ser sus miedos, sus fobias, tantas cosas y manías persecutorias que cada uno puede tener, y entonces que le hicieron daño, que le hicieron mal, y eso repercute más en el plano psicológico que en la realidad. ¿Qué es eso? ¿Y por qué no puede vivir allá? ¿Qué le está pasando si usted vive en esa casa? Ah, terrible, es terrible. Perdí a mi padre, perdí a mi hermano. Yo vivo enferma, y bueno, pero también uno piensa que si vive enferma, perdí a un hermano, perdí al padre. Yo creo que esas muertes pueden ser totalmente naturales y normales. Pero, y si ella está enferma, también puede ser psicosomática, puede somatizar enfermedades con sus miedos, todo puede suceder. Así yo lo tomé en principio el caso este. No pensando nada más que eso, y no le di mucha importancia a lo que ella me estaba hablando. Maestro, yo quiero que usted venga, vía la casa. Y yo digo, sí, algún día de esto voy a ir. Pero pensando que más, cuando más voy a aplazar esta situación, va a ser mejor. No tengo tiempo para perder, yo pensaba en ver casas, ver casas embrujadas, porque a la mujer se le ocurrió que la casa está embrujada. Yo pensaba todo eso. A veces las cosas son distintas. A veces hay personas que aman su casa y la ven tan divina y es una casa con desgracia. Y a veces uno ve en una casa que es totalmente horrible y es buena, y es buena. Yo creo que no siempre lo que nosotros pensamos es. Como tampoco pensamos de una mujer que es así o pensamos de un hombre que es así. A veces nos equivocamos con un hombre, nos equivocamos con una mujer. Y mucho más fácil que una casa. ¿Por qué no podemos equivocarnos? Hay errores humanos, es tan fácil equivocarse y es tan fácil entrar en un error sobre un concepto, sobre los valores. Y ahí lo fui dejando. La verdad, ella venía y dice, Sí, maestro, no va a ir a ver la casa. No sé si usted supiera lo incómodo que yo tenía en la casa de mi hermana. ¿Sabe que vivimos como viven todos los hijos de él? Y ellos no quieren que yo esté ahí porque yo estorbo ahí. Yo molesto. La casa es chica. Y yo tengo una casa grande. ¿Por qué no vivo en mi casa? Me dicen. ¿Por qué? ¿Por qué tenés la idea que tu casa está mal? Hay tantas cosas, tantas cosas. Maestro, ¿por qué no viene a mí? Una vez, aunque sea un minuto. No es tan lejos de acá. Hay tantas cosas. Pero no me convencía. No, no soy fácil de convencer. No soy fácil de convencer. Esa mujer no tenía ningún negativo encima. No tenía nada malo encima. ¿Por qué tengo que pensar que la casa está negativa? ¿Por qué tengo que pensar que la casa está embrujada? ¿Por qué tengo que aceptar su posición? ¿Y por qué tengo que aceptar esa locura de ir a ver la casa esa? Ella, yo pensaba así, así pensaba yo. Yo estaba en aquel entonces en la calle Colonia. Colonia y Martín C. Martínez, allí era mi consultorio. Y ella me hablaba, no, de estar lejos, de la calle Chana, algo así. O Charruga, no me acuerdo. ¿Qué sería unas siete, ocho cuadras, nueve, diez cuadras de ahí? Y yo en aquel entonces, yo tenía un autito que es Maizeta. Él que conoce lo que es Maizeta, se imaginan lo que es eso. Es un huevo, le decían el huevo. Y tenía cuatro reditas, chiquititas, con un motor alemán. Y abría por ahí delante. En aquella época, eso era mi Cadillac. Eso era, le voy a decir, mi Playmood. Yo estaba muy orgulloso de ello. Lógicamente, cuando un auto se me ponía delante, no podía abrir la puerta. Tenían que empujarla para atrás, para abrir la puerta. Y si no hay lugar para atrás, tienen que esperar que uno o los dos saliera para que yo pueda entrar en el autito. Seguro tenía sus inconvenientes. No era tan grave, no era tan grave, no era grave. Uno cuando ama una cosa, acepta también su falla y sus defectos. Y dice, usted tiene locomoción, Maestro. ¿Por qué no me va a ver la casa? Hasta el último, locomoción. Me convenció, porque yo tenía tantas ganas siempre de salir con mi autito, con mi huevo. Porque era para mí un gran placer. Entonces, me convenció. Y yo pude entrar. ¿Cómo no va por entrar? Mi huevo era ancho delante. Entraban tres personas. Bueno, y la mujer era mujer delgada, no ocupaba mucho el lugar. Nos fuimos hasta la casa, hasta la casa embrujada. La verdad es que no pudo entrar. La llave no abría, tenía que buscar cerrajero y tantas cosas. Y yo, señora, yo no puedo perder mucho tiempo. Yo tengo gente que atender. Otra vez, sí. Y yo me fui con el huevito y ella quedó ahí buscando, esperando cerrajero y todo eso. La cuestión es que no pudimos entrar. Y yo me quedé tranquilo otra vez. ¡Ah! Será por otra vez. Pasó un mes. La mujer vino de vuelta, con las llaves mostrándome que ella puede abrir la casa. ¡Ay, Dios, querido, Dios! Ella es feliz y yo, Dios, querido. De vuelta a ir hasta la calle Charrúa o Chará, donde era eso. La cuestión. Esta vez sí pudimos entrar. Y cuando entramos, me caí de cabeza ahí adentro. Pues, si no, me reventé porque tengo un K maravilloso, que no sé qué hace. Hace lo que se llama hoy en día en el auto un globo de presión de aire, para que no me lastime. ¿Te entiendes? Bueno. Ironback. No existía el airback en aquel entonces. Pero le digo la verdad, Mika lo tiene. Para mí, lo tuvo siempre un airback, para que yo me caiga y no me lastime. Entonces, me caí. Entonces, me caí. Y dije que había reventado todo, no me reventé nada. Y yo digo, ay, maestro, yo le iba a decir, del escaloncito. Bueno, el escaloncito, yo miraba y después miré el escaloncito, ¿no? Después de que me caí, miré el escaloncito. Bueno, son esas cosas que uno mira después de haber caído, ¿no? Entonces, la verdad que yo sentí cuando estaba en el suelo, en el suelo, puya, esto, esto está mal esto, esto está negativo. Y después que me mostró el escaloncito, quiso convencerme que fue el escaloncito, pero no, no, la cosa estaba mal. Sentí que eso no era buena, esta casa. Mire, todos los que entran acá, les tengo que avisar del escalón, si no, se caen todos. Bueno, no importa que se caigan otros, yo pensaba, pero mientras que haya un airback, yo pensaba, no airback, no conocía la palabra airback, yo no la conocía porque es una palabra muy nueva, pero yo sabía, mientras que exista un K para mí, no me voy a caer, no me voy a lastimar tanto. Pero yo voy a, entramos a la cocina, en la cocina, ella me mostró todo, me mostró, pero cuando entré en la cocina, yo vi algo raro. Ahí me quedé. ¿Qué pasó en la cocina? ¿Por qué me quedé? Fui quedando en la cocina. Me dice, me dice, ¿usted ve algo malo acá? Acá, acá, acá quedó fulminado mi padre. Escucha, fue relámpago, acá murió, acá cayó. Ah, bueno, bueno. Y seguimos caminando por la casa. Le quiero mostrar algo importante. Bueno, subí arriba del altillo. Yo miraba el altillo, miraba para abajo, le digo, bueno, vamos a subir y voy a cuidarme bien. Si hay pasamanos, no hay pasamanos. No hay, pero usted agárrese de mí, por favor, agárrese de mí, que yo, todo va a ir bien. Es una escalera así, bien filmada. Y bueno, las cosas que hay que hacer, yo digo, para ser maestro y para hablar cosas situaciones paranormales y tener consultorio, ¿no? Hay que, a veces no es tan fácil, no es estar sentado en el consultorio nada más. No es tan fácil la cosa, no es tan fácil. Cuando yo fui a la vuelta, me reventé el alma y me fui para abajo como una arpa vieja salvo, me caí abajo. Pero esta vez, sí, hasta que no me pudo salvar con airbag, me reventé el alma, me dolió todo el cuerpo. Pero usted no se agarró bien, se deje que se agarra de mí, que de grande, una plaquita ahí tan chiquitita, ¿de dónde me agarro? Nos íbamos los dos para abajo. Yo digo, pero santo Dios, yo digo, Dios querido, acá me están pasando cosas raras. Dios maestro, que acá le están pasando, ahí pasan cosas raras. Mire, dos veces me rompí una pierna y una vez me rompí la cadera. Acá en esta casa, para que usted entienda, nadie me quiere comprender de mi familia. Todos dicen que soy una loca y que quieren que yo me venga a vivir acá de vuelta y que yo les dije a mi hermana. Pero usted los va a tener que hablar a ellos, decir que esta casa está mal, está mal. Y yo no la puedo vender, porque los títulos están mal, los papeles están mal, todo está mal. Bueno, no se preocupe, yo me estaba, tenía un chichón en la cabeza. No se preocupe, señora, que yo voy a hablar con su hermana, le dé a decir que esa casa está mal y que la deje tranquila ya. Y si no, que vengan ellos a vivir ahí. Eso sería lo ideal, para que se convenzan un poco. Porque, pero tengo miedo que les pase algo grave. Mire que acá pasó cosas graves. Bueno, yo salí de ahí. La verdad, con la iceta, me reventé el alma enseguida. No, me agarró un camión, me agarró, ¡pah! Bueno, me pasó de todo, de todo. Y todo, porque no quise creer, no quise aceptar, porque yo también soy rebelde. No es cuestión que a mí me convencen de brujería. No, no es tan fácil convencerme. Cuando, ya estuve como dos meses sin mi huevo, ¿no? Porque ahí creería la puerta, había que hacer tantas cosas, bueno. Y había unas respuestas, había que traerlas, no sé de dónde. Porque no era fácil el huevito que yo tenía. La verdad que, cuando yo vi a esa mujer, se me paraba los pelos en la cabeza. Maestro, no se asuste, no lo voy a llevar en la casa, no lo voy a llevar. Quiero que me aplique nada más, quiero que me aplique nada más. Que me deje bien, que me deje bien, Maestro, déjeme bien. Déme fuerza, déme fuerza. Porque mi hermana me echó, no me diga. Sí, me echaron todos. Toda la familia me echó, me pusieron la valija afuera y con la ropa y todo afuera, para que yo me vaya a mi casa. Y entonces, y ahora imagínense, no sé, no tengo plata por un hotel, no tengo plata por una pensión. Hay una pensión por Martín C. Martínez. No sé, pero cubran mucha plata, no tengo. A mí la jubilación no me da para esto. Bueno. Ay, Dios querido, con esta mujer, yo qué hago con esta mujer, con esta casa embrujada, con esta casa. Y se dice, pero no puede cambiar la casa con sus hijos, con su hermana. Usted puede hablar eso. Ellas van a venir a hablar con usted, ¿eh? No me digan. Ah, sí, ya van a venir. Porque están furiosos con usted también. ¿Conmigo? Sí, están furiosos con usted. Sí. ¿Y por qué? Ah, no sé. Ellas están contra usted. Y le vienen a hablar. Especialmente el hijo. Y mi hermana. Que es usted la que me maneja, que usted me dirige, que usted me hace cosas. Y usted tantas cosas. Bueno, ellas van a ir a hablar con usted. Entonces, un día apareció un muchacho, un bruto con una raba. Le dijo, ¿usted, señor Rolano? Sí, sí, sí. Yo soy yo. Sí, yo soy yo. Yo soy yo. Sí, ¿qué pasa? Y empezaron a hablar. Y yo le digo, bien, vamos a hacer una cosa. La casa de su tía es mucho más linda que la suya. Mucho más linda. Así que, por favor, ¿por qué no se cambian? Y usted va a tener un cuarto para usted. Y para su novia, porque usted tiene una novia. Así que va a tener todas las comodidades. Y ella va a venir a vivir acá. Y con la, una madrina, no sé, quedaba ahí, podía quedar ahí. Que no quería salir de ahí. Del cuarto no salía, ni a patada salía la gota de su cuarto. Bueno, está. Ella no la sacaba. Pero todo lo demás se muda para la otra casa. ¿Era le padecería? Usted va a tener excursión obvia, va a tener mucha tranquilidad. Una casa más linda, está recién pintada, está muy bien. ¿Aceptó? Llegó, bueno, solucionado. Y mi pacienta se fue a vivir a la casa de ella, contenta y feliz, con un cuarto para ella sola. Me dijo, maestro, usted es un genio, me dijo. Usted es un genio. Bueno, ahí me di cuenta que me apunté un gran poroto, que ahí me apunté, no sé lo qué, porque en ese momento, si yo era candidato para ser presidente, me votaba ella, pero cerrando los ojos, usted es mi presidente. Así, nomás. Me daban todos los votos. Sentía que ella era de la hinchada mía, ¿no? Ah, sí. La verdad es que, ¿qué pasó? El muchacho tuvo un ataque al corazón, que era gordito y alto, ¿no? Ahí todos se enfermaron en esta casa. Pasó mucha desgracia. Querían volverse a todas costas a su casa de vuelta. Ahora creyeron lo que pasó en esa casa. Pero, y me decían todos, ¿y usted, maestro, no puede curar esta casa? No, esa casa no la puedo curar, porque es una casa maldita, tiene una maldición tan grande, y no se puede sacar esa maldición. Eso es la gran verdad. Hay cosas que no se pueden hacer. He aprendido muchas cosas en la vida, muchas cosas he aprendido. Lo que es María Persecutoria, lo que es verdaderamente la parte psicosomática, lo que es los miedos, las fobias, las imaginaciones y las fantasías de la gente. Todo. Y también, todo lo que la persona crea, crea con su mente, porque la mente es algo fantástico lo que puede crear. Todo eso lo aprendí. Y aprendí que hay casas que tienen una energía que es difícil de entender cómo la tiene esa energía. ¿De dónde sale esa energía? Hasta hoy nunca pude entender eso. Sé lo que es embrujada, sé lo que es negativo, pero lo que es la maldición. La maldición. ¿Con qué se sacan las maldiciones? Eso, hasta ahora nunca lo aprendí y me quedé sin haberlo aprendido y sin saberlo. Creo que esta casa, no sé la historia después de esta casa, hay cosas que no me acuerdo tampoco de eso. Hace tantos años, tantos años. Pero lo único que yo sé, que sé muy bien, que nadie fue feliz. Y todos fueron desgraciados en esas casas, los que estuvieron ahí además. Creo que es algo que tenemos que entender como experiencia. Yo creo que la persona que vive en una casa como esa tiene que dejarla, abandonarla, venderla, alquilarla, deshacerse de ella. Porque la maldición no ejerce una influencia sobre gente extraña de la maldición. Otra persona, no, yo sí, como yo vine y era pendiente a sacarla, me reventé el alma. Pero si yo no vendría, yo vendría nada más que una visita en estar ahí, no me pasaría posiblemente nada. Yo creo que si no entraba en la influencia de tocar algo, no pasaba nada. Por eso, y hay cosas que no entiendo, y no las voy a entender, hasta qué punto, o no, o sí, la persona que entra, si tiene un beneficio con la casa o interés con la casa, puede ser castigada o no por esa maldición. No sé. Hay cosas de la maldición que desconozco. Yo creo que mismo en la Biblia hablan de la maldición como una cosa muy fuerte, muy fuerte. Y no sé si tomarlo como bíblico o no bíblico, si es que la maldición es algo que ya viene de la época remota del hombre. Pero sí, es algo tan nato de su veneno, de su maldad, de su odio, que es tan difícil de sacarlo. Yo creo que es mucho más fácil sacar un vudú, una brujería de un vudú, que para mí es lo más grave, lo más difícil, sacar un vudú de una persona, que es sacar una maldición. Yo tuve hace poco tiempo un escribano que venía a verme. Ese escribano, una persona joven, llena de vidas, lleno de un hermoso hogar, todo divino, y vino con una maldición encima, una maldición encima. Posiblemente una maldición de un cliente que lo maldijo, ¿no? Porque habrá perdido una fortuna con él, con la propiedad, o con lo que sea, con el título que le hizo, no sé, algo de eso. Yo creo que fue un cliente, porque ese muchacho no era una persona que era desleal con su mujer, no, no tenía mujeres, no tenía nada, tenía esposa, tenía hijos, todo bien. Y si es que vino la maldición, yo la ubiqué siempre por el lado de un cliente, por alguien que lo odiaba, porque había perdido dinero con él en su negocio que hizo con él. No que hubo una estafa, sino que él la habrá convencido que haga la escritura, y esa escritura era fea, o mala, sucia, o mal negocio, no sé. Pero la cuestión es que la persona que hizo ese negocio perdió mucha plata para odiarlo de esa forma, o para maldicirlo tanto. Ese hombre cuando vino a tratarse conmigo, tuve que sacarle esa maldición, porque yo por maldiciones no puedo cobrar, donde está el juego de la vida y la muerte, no se puede cobrar honorarios, yo creo que es totalmente fuera de ética, porque la vida no está a manos de nosotros, la vida está a manos de Dios. Yo no puedo estar cobrando por Dios una cuenta, yo no me siento un cobrador de Dios, ni un encargado de los negocios de Dios con la vida y la muerte, entonces yo no puedo estar cobrando eso. Entonces la verdad es que se lo saqué, pero esa maldición era un vudú, algo terrible, y se lo saqué. Eso me acuerdo que yo pude sacarlo, pero hay cosas que en mi casa ya ve, fracasé, no pude sacarlo, no sabía ni cómo empezar a sacarlo, porque a un ser humano sé cómo trabajar con el hombre, pero con la casa no sé cómo hacer, agarrar la casa y sacarle la maldición. No supe cómo hacerlo, la verdad, me encontré con algo superior a mi forma de capacidad o de conocerla, desconocía totalmente lo que hacer. Creo que por eso es sacado, maldición, y como es a otras, sin embargo, casa maldita, no. Casas embrujadas, sí, pero maldita, no. Vamos a hablar de otro caso, así aprendemos, ya que acá van a haber futuros maestros, y hay maestros ya por sí, y hay futuros también que quieren aprender, y hay maestros que quieren especializar, o sea, más en la temática de lo paranormal, porque es tantas veces que nos consultan, porque hay cosas que no van a consultar a un psiquiatra, que no van a consultar a un médico, que no van a consultar a un psicólogo, que no van a consultar únicamente a nosotros. A nosotros los consultan. A un psicólogo no los consultan, ni a un psiquiatra los consultan. No, hay cosas que no los consultan a ellos, los consultan únicamente a nosotros. Y también no tienen la confianza de consultarlo a esos psiquiatras, porque tienen miedo que a través de esa consulta lo pueden tomar la persona también como como chiflada, como errada, como esquizofrenia, como loca. Por eso nosotros recibimos todo ese tipo de consultas, porque en el consultorio psiquiátrico no existe, en el psicológico no existe, y en el médico menos existe. Les voy a contar ahora otro caso, también sumamente interesante. Yo les hablo de todos los que hemos tenido éxito, porque al no tener éxito, estamos todavía para aprender a tenerlo. No creo que algún día no vamos a encontrar soluciones para una casa maldita. La vamos a encontrar. Creo que todo se encuentra. Cuando el hombre busca, encuentra soluciones. Pero hasta ahora yo no la encontré. Habrá quien lo encontró y quien lo sabe hacer. Yo no. Uno no sabe todo. Uno sabe muchas cosas y muchas cosas le faltan para saber. Estamos en el camino del aprendizaje todavía. Siempre, hasta un día antes de morir, uno está aprendiendo recién a vivir todavía. Esa es una gran frase de Goethe. Recién aprendemos a vivir un minuto antes de morir, porque recién nos damos cuenta cuánto vale la vida, qué valor tiene la vida cuando la vamos a perder. Bueno, yo creo que eso es una gran realidad. Bueno, yo creo que eso es una gran realidad.